Yo la verdad que no me siento nada así, o sea, a veces me río, pero no me siento todavía el cien, ¿no? O sea, no he dormido casi nada esa noche, fue una noche difícil. Si habré dormido una hora, bueno, entonces todo eso me hace difícil ir a trabajar y hacer todo eso, pero no, no. Me ha dado bastante tristeza porque no esperaba eso de ella, pero bueno, gracias a Dios se está podiendo aclarar. Yo estoy aclarando que en el final no es que fui a hacer una intrusión en su fiesta y me da pena de eso, me da pena que haya actuado de esa forma. Bueno, como yo les he dicho hace un momento, o sea, a mí me han, es como que, ¿sabe? Tú tienes un anzuelo y lo empiezas a tirar, lo tiran todos los anzuelos y tú eres un pescado y dices, pucha, tengo hambre, ¿no? Tengo que trabajar yo en tal caso. A mí me han ofrecido que estaba un grupo que tenía que conocer, que ese grupo, mira, que ese grupo, querías grabar un video conmigo, que vaya porque ahí se va a estar presentando. Uno de los anzuelos que me han tirado. Después su mismo asistente, Jenny, vaya porque va a ver, no sé qué queremos ver para hacer un contrato en otro lado. Y Jenny cosa y ella también, sí que no sé qué. Entonces yo, mira, pensé, pucha, si no voy, me interesa ir, pero no para ir a fastidiar a ella, ¿no? Entonces con esa intención fui. En el final no vi a nadie, no contened con nadie. Todos fueron trampas de ella para que yo vaya. O sea, no es que fue así nomás para que yo vaya. Yo no iba a ir en un momento. Pero ella ha puesto gente bastante cínica a costados míos para que me digan, Jenny, vamos, pero que no hay problema, que la fiesta, que hay que divertirnos. Yo ya la he visto a ella tirando agua al mero, ya la he visto cosas, pero no pensé que podía llegar a esa magnitud de ella, ¿no? Y en el momento que me empujan de frente al escenario me pareció rarísimo, que ella sale también me pareció raro, pero yo para no quedar mal me quedé ahí. Ella no sabe, no tiene idea la persona que soy. Yo soy una amiga de verdad, pero perdió a esa amiga, porque no es así, yo no tenía nada contra ella, porque ella bien sabe que yo en el momento le he quitado el mero. El mero estaba solo y ella un montón de veces lo dejó y Jenny, cosa, todo el mundo sabe que ella está casada con otro. Entonces, a ver, sus celos es mentira, no las creo. Le mando un saludo a todos los amigos del Trome por su doce aniversario. Bueno, les deseo que sigan teniendo mucho éxito. Bueno, eso de las tortas seguro que les ha servido bien. Les deseo que pasen lindo y un beso a todos.